Las imágenes eran muy explícitas, aunque por supuesto, como fueron 250 años de producción de estampa erótica, hay de todo. La producción fue muy amplia, fue uno de los temas más demandados dentro del mundo de la estampa japonesa. Por regla general se producían en álbumes de 12 o más o en libros ilustrados, donde había una historia erótica y también había imágenes. También había en el periodo Edo en Japón muchas librerías de préstamos, donde la gente iba y rentaba un libro o un álbum para leer o para ver estas imágenes. En el caso de la estampa erótica, las librerías de préstamos eran una vía de comercialización muy importante, porque era más barata. Salía más barato para las personas pagar una renta de tres días de un álbum erótico que comprarlo. No era bien vista por las autoridades, y no era bien vista por las autoridades no tanto por un tabú sexual, de la manera en que nosotros hoy día concebimos un tabú sexual, sino porque justamente era un producto muy popular para evitar la mala cara del gobierno. La estampa erótica se vendía de manera no tan visible. Es decir, se comercializaba, pero no se ponía en los primeros estantes en las librerías. Los principales centros productores fueron lo que hoy conocemos como Tokio, que en esa época se llamaba Edo, la ciudad de Kioto, aquí también hubo gran cantidad de casas editoriales, y la ciudad de Osaka, pero no fueron las únicas. Se dice que en el siglo XVIII, en la ciudad de Edo, ya habían más de 600 casas editoriales. Fue una de esas manifestaciones de la gráfica japonesa en donde mayor desarrollo técnico se invirtió, sobre todo en aquella estampa erótica que se vendía más cara. La parte humorística en la estampa erótica yo creo que es uno de los pilares de esa producción, que muchas veces incluso hasta se puede combinar con una cierta crítica social o una cierta crítica política. En el caso de la crítica política va a ser siempre muy velada. Desde ese espacio de lo picaresco, del humor, de cierto tono transgresivo, comparten muchos elementos. Y los puntos de contacto entre ese humor o esa picardía de la sociedad japonesa del periodo Edo y la sociedad mexicana. Ya que muchas veces ese humor en la estampa erótica también está muy relacionado con los diálogos de los personajes. Por ejemplo, en el caso de la estampa erótica, por ser sexualmente explícita, los chistes que se podían hacer no había necesidad de que fueran también explícitos desde el punto de vista sexual, porque ya lo tenías en imagen. Entonces muchas veces los chistes con lo que juegan son con otras referencias que tienen también un contenido sexual, pero no tan directo o velado. Es decir, que la riqueza del vocabulario con contenido sexual o del vocabulario que llamamos nosotros albur en el siglo XVII, XVIII y en el XIX en Japón era muy amplio. La estampa erótica te sirve mucho como un elemento de estudio de la cultura japonesa. La cultura japonesa también vista a través del sexo o a través del humor. Y finalmente cada uno de esos espacios te permite tener también una visión mucho más compleja de la propia cultura japonesa o de la sociedad japonesa de esa época. Gracias. Gracias.